Música Me encontré con una persona que trae esto, ¿cómo se llama señor? Manuel Señor, mi tocayo además es Manuel Señor Manuel, platíqueme de estas piezas tan hermosas que trae Bueno, estas piezas son exactamente, por ejemplo, este es un Ford Mercury, camioneta de las Rangers Este es un Ford Crown Victoria, si lo ven Están, son de metal, son marca Bosch ¿Marca Bosch? Bosch Y esta, esta es una, esta camionetita es excelente, caray Nos decía señor Manuel que esto viene desarmado y usted lo tiene que armar Viene desarmado, completamente metálico y este, ya hay que armarlo y pintarlo O sea, no viene pintado No, no, no viene pintado Ok, o sea, esto viene en crudo, ¿qué color es? ¿Color metal? Metal, metal es este, y hay que, como se llama, lijarlos y todo eso y luego pintarlos ¿De dónde trae estas piezas? ¿Dónde las compró? Alemania Son piezas alemanas Alemanas Ok Ya tengo años de estar trayendo, tengo el clásico Volkswagen chiquitito, el sedán Ajá Y este, y lo tengo como clásico taxi de México Ok Este sí ya lo compré armado, ya puesto para mi maqueta, que tengo una maqueta de trenes Y entonces este, ese Volkswagen ya a mí me llamó mucho la atención porque ya es el clásico Volkswagen taxi Sí, sí, antes de que pintara todos los taxis de coral ¿Era el amarillo? El amarillo con, con ese color vino, no sé si se acuerda Sí, sí, sí Oiga, pues esto es una colección impresionante, ¿cuántos años tiene coleccionando? Uy, 25 años 25, y estos, todos, todos estos los armó usted y los pintó usted Sí ¿Qué pintura usó? Eh, la clásica es, este, Tamilla, perdón Tamilla, no, 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 al contrario, Tamilla es una de las pinturas profesionales más bonitas para pintar y hacer customs En la pieza que quiera, se pinta en plástico, se pinta en metal En metal, en lo que quiera, y en vidrio y todo eso también, eh Y es cara, pero vale mucho la pena el acabado, como pueden ver, parece pintura automotriz Sí, pero, este, es para, eh, hobbies y este, como se llama, y a mí me fascina, eh O sea, también tengo carros para armar, no sé si los quiera, a ver Son de los que trae acá, trae más cosas en su caja Y yo nada más había visto esto, a ver qué trae, mira, mira ¡Au! ¿Esto es? Un Porsche, 2014 Sí, o sea, viene completamente desarmado, en crudo también, en blanco, y uno lo arma Uno lo arma y uno lo pinta, es otro nivel de coleccionismo esto, no es como comprar un Hot Wheels No, no, completamente, este, hay que tener paciencia, hay que tener dedicación y todo eso va a pintarlo Especialmente en, en esto, en esta parte Se abre la cajuela, bueno, la parte trasera, es que tiene su chiste, ah, mira, me permite tomarlo de acá Lo, lo vamos a voltear, para que vean el motor, que también está pintado a mano Y está armado a mano, y trae hasta los resortes de los amortiguadores Los amortiguadores y todo, 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 todo viene Y el, este, ¿cómo se llama? Los interiores, es, hay que, también, hay que usar palillo para eso Sí, definitivo, es de, de, de pelo de, de, de camello, y de un solo cabello Exactamente Y además está precioso porque los espejos realmente reflejan Eh, sí, eso sí, de veras, eh Está, está preciosa su colección, de verdad que No nos había tocado ver nunca Ni este tipo de autos Ni este tampoco, en el que uno tiene que Armar Y pintar, también lo armó y lo pintó Sí, este también está armado Viene en crudo El problema es las calcomanías, eh Es lo que le iba a decir, ¿estas son calcomanías o está pintado? No, son calcomanías Pero, este, lo que yo hice en este carro Ah, mira Lo que hizo, perdón Ajá Es, viene todo sellado, ¿sí? Este, la cosa, el chiste de esto Es que yo le hice que se abrieran las puertas Ah, o sea, usted hizo abrir las puertas porque venía cerrado Cerrado completamente Entonces, yo lo corté con un cuchillo que tengo Especial Se calienta y lo corto No, y además el detalle adentro trae hasta los cinturones de seguridad Trae las tres palancas Si no saben, traen tres palancas estos autos Y todo bueno, el volante, el motor atrás también está pintado Libre, eh Sí, está pintado a mano A mano, todo, todo De verdad A veces no nada más es el ser coleccionista, ¿no? Sino también convertirse en artista Exactamente La parte de abajo, pues no, no tiene chiste Porque, pues no, no tiene nada Este es un carro de Le Mans De 500 millas de Indianápolis Este carro Es el que usaron Pues está, de verdad que está precioso todo lo que trae Y en lugares así es donde puedes encontrar esto Y te vas aprendiendo Que es lo que decíamos Aprendes de las personas que te dicen No, pues mira, esto no lo vas a encontrar aquí Pero esto viene así Se hace asado Se arma así Se pinta así Es lo que me fascina a mí armar Porque ya, perdón por decirlo Pero ya los armados no tienen chiste Eso nomás los compras y los pones Pero el chiste es la esencia La dedicación de poder armarlo De, de, porque Vienes al motor desarmado Y puedes ver exactamente Qué lleva Qué pistones Cuántos lleva Este lleva de 12 pistones en B O 12 en B Además algo bien importante Había una marca hace muchos años Que era Rebel Lodela Era Rebel Era de importación Lodela Bueno, era mexicano y se juntaron Luego desapareció Lodela Y Rebel ya no trajo nada Pero se puede todavía conseguir algunas cosas Bueno, las piezas y todo acá Por ejemplo, este carro Es Rebel Pero es hecho en México Es hecho en México Que eso también es así como Guau Lodela Lodela todavía existe Pero ya no hace estas piezas No Si no, nada más ya es de exportación Ya no las hacen aquí O sea, las hacen aquí en México En, no sé si sepa qué es allá en Coyoacán No sabía Ahí está la fábrica de Lodela En Coyoacán En Coyoacán hay una fábrica de Lodela Que no vende en México Nada más se exporta Ahí tenemos que ir a platicar con ellos Hay que buscarlos Señor Manuel Le agradezco muchísimo Que nos haya enseñado esto Le voy a decir algo Me da mucho gusto Que me haya dado una cátedra De todas estas cosas Muchas gracias No, al contrario Y soy este Gusto Un gusto Un placer estar aquí Mucho gusto a nosotros también Amigos Maravilloso Esto se puede hacer A este nivel Con tantita paciencia Y muchas ganas Señores pues Los dejo Sigan con nosotros Compartan este video Síganos en redes sociales Hagan todo lo que puedan Yo soy Juanma Y esto es Juegos Sujetes Y Coleccionables Adiós Adiós